¿Qué tal YouTube? Hoy quiero hablar respecto a algunos de los errores de la humanidad porque como humanos hemos hecho muchas cosas bastante mal a lo largo de la historia desde la Alemania nazi en los años 30 en Alemania que está subiendo ahorita Donald Trump a la presidencia que en los años 50 se haya dado en China la revolución cultural o la guerra civil Siria actualmente. Hemos hecho muchas cosas mal como humanidad hemos tenido muchas desgracias, hemos tenido muchos errores, muchas aberraciones como humanidad hemos hecho muchas cosas que en muchos casos echan al traste todos nuestros esfuerzos de décadas para hacer un mundo feliz y también en el pasado hemos creído cosas que hoy sabemos que son terriblemente falsas como que la tierra es plana o que aquellos que creen otra cosa que nosotros deben ser fusilados o ejecutados y también este de Charles Darwin suponíamos que pues éramos la parte más alta de la evolución la cúspide del largo de la vida pero realmente eso es cierto When Mexico sends its people, they're not sending their best 49 people killed in a gay club in Orlando Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama Siáoyun committed what the Chinese regime considers one of the most heinous crimes imaginable filing a legal complaint El principio de física que ignoró este joven al estirar la liga de su resortera es la fuerza de restauración de un cuerpo elástico Chinese leader Jiang Zemin decided to eradicate anyone who practiced Falun Gong So he created the world's biggest internal security force and used it to kill them This is me, this will hurt someone Now I can't read ancient Egyptian hieroglyphics But I'm pretty sure this didn't originally say Ding Jinghao was here Yes, in the ancient Luxor temple, a teenage Chinese tourist carved his name on the wall Well, it's awesome, y'all we have to die Gracias por ver el video. A juzgar por aquello yo diría que no, que no somos tan los más listos ni los más avanzados ni nada. En general la humanidad ha traído gentes brillantes tales como Nikola Tesla, Mahatma Gandhi, ha habido muchas cosas a lo largo de la humanidad que también la hacen muy buena, que nos hace sentirnos orgullosos de quienes somos. Por ejemplo somos la única especie que puede cambiar el ambiente a nuestro favor aun si tenemos ciertos efectos secundarios. Pero en general deberíamos trabajar para hacer de la humanidad un mejor lugar de este mundo, un lugar feliz, en vez de cometer errores tras errores tras errores. Porque eso nada más hace a la humanidad un lugar más miserable, como discutí en mi último video sobre China, Venezuela y Corea del Norte, como va a ser próximamente los Estados Unidos, si sube Donald Trump a la presidencia. La humanidad necesita de muchas cosas para hacer de este mundo mejor. Muchas gracias por ver este video y vienen más videos en el futuro. Stay tuned. Nos vemos.